¿La sabes ya? La locura de mis tristezas, del oxígeno de mi planeta, me mira sin calor a cuenta La locura al lado tuyo empieza, me termina de pieza a cabeza, en la que ya no le doy más vuelta Un pido a mí me ha flechado, a mí nunca me ha pasado, me vuelve loco de amor, loco, loco de amor Un pido a mí me ha flechado, me tienes enamorado, me vuelve loco, loco, loco de amor, loco, loco de amor Un pido a mi hijo de otro pasado, me vengo y siempre me confesaba la trampa de madrugada Me abrazamos sin importar, por el apórumpe yo la ganada, yo soy sueldo, una capitana en esta batalla La locura de mis tristezas, del oxígeno de mi planeta, me mira sin calor a cuenta La locura al lado tuyo empieza, me termina de pieza a cabeza, en la que ya no le doy más vuelta Un pido a mí me ha flechado, a mí nunca me ha pasado, me vuelve loco, loco, loco de amor, loco, loco, loco de amor Un pido a mí me ha flechado, a mí nunca me ha pasado, me vuelve loco, 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 loco de amor Un pido a mí me ha flechado, me tienes enamorado, me vuelve loco, 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 loco Cumplido a mí me ha flechado, a mí nunca me ha pasado Me duele loco de amor, loco, loco de amor Cumplido a mí me ha flechado, me tienes enamorado Me duele loco, loco, loco de amor, loco, loco de amor Gracias Rosalto ¡Hasta la próxima! Gracias